Con el grito, ¿quién causa tanta alegría la concepción de María? Bueno, a las 6 en punto, vamos a iniciar en nuestra diócesis con el grito, ya muy popular, significativo y también catequético y teológico, porque tiene una gran profundidad de significación teológica que nos caracteriza a los nicas de Quieca. Los nicaragüenses queremos a nadie de María. Los nicaragüenses amamos a la Virgen, eso lo llevamos increíble, increíble, que lo llevamos hasta la eternidad, el amor a la Virgen. Aquí todos los nicaragüenses nos unimos. Un mensaje a los pueblos de Nicaragua que nos están escuchando por internet, Radio Corporación, en todo el mundo a través de internet. Bueno, precisamente el amor a la Virgen nos une a los nicaragüenses en la tierra patria como en el extranjero. Porque no hay nicaragüenses que estando aquí en nuestra tierra o en un país fuera del nuestro, no le hagan un cantarcito a la Virgen, no le cante. No hay un solonica que no se quede sin ese grito. No hay un solonica que no se quede sin el ave María. En sus labios y con el cariño que le tiene todo hijo a su madre, como nosotros se lo tenemos a la purísima. Señora, hay una gran actividad, hermano, todos los días, sobre todo con primeras comuniones y van los sacramentos. Bueno, ya desde el miércoles hemos visitado comunidades que están consagradas a la purísima. Hemos estado en la comunidad de Piedra de Agua, aquí cerca de Mazagalpa, perteneciente a la parroquia de San Juan Bautista. Hemos estado en el Carrizal que pertenece a San Isidro. Hoy hemos estado también en la comunidad del Bocón de Perteneciente a San Isidro. Dándole gracias a Dios también porque el Señor me concedió un día como hoy hace 18 años ser sacerdote. Yo cumplo aniversario sacerdotal el 7 de diciembre. Y mañana pues vamos a estar en San Silencia Catedral celebrando las primeras comuniones. Luego nos trasladamos a la parroquia Inmaculada del Centro de María Estebaco. Y también mañana el rezo parroquial de San Juan María Vianey está consagrado a la purísima. Y ahí hay fiesta también. Señora, muy verdadero particular, ahora que se dopa de mesa, ya lo manipulaban hasta de pena prácticamente. Bueno, yo creo que los nicaragüenses tenemos puesta nuestra mirada y nuestro corazón en las alturas. En los grandes ideales, en los nobles. Yo pienso que las cosas pasajeras de este mundo no van a entuspear nunca el cariño que le tenemos a la purísima y que es un patrimonio de la mujer del nicaragüense. Así que pienso que son cantos de sirena, pero que el pueblo nicaragüense ha sido siempre vivo y los tira siempre con el cariño a la vida. Entonces todos nos unimos sin distinción, sin credo político, sin ideología. Yo pienso que el nicaragüense, el hombre de la calle, el nicaragüense, 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 el que vende esquivo, el que vende fruta, el que vende verdura en los barrios, el nicaragüense que está vigilando, ahí pasa las noches cuidando también una casa y una empresa, las mujeres que trabajan en los hogares, en las casas, en las familias. Ese nicaragüense, el nicaragüense todos los días, siempre amado a la virgen y la baseira manzo. Como lo hemos hecho, les gracias a llevarse el día. Hay una bendición especial para la gente que hoy prepara estos atares durante el día, ocupan todo el día para preparar estos atares. La bendición de Dios que siempre le ha dado al pueblo de Nicaragua por el cariño que le tienen a la madre de su hijo. Aquí en la mano de Dios en mi día, todo y buen niño quiere a su mamá. Y el padre, que le concioso, me conagrado cuando hay un hijo que quiere a la madre. Y el padre, que le concioso, me concioso, me concioso. Comisionado, después de haber escuchado este tema de lo mismo, la policía no ha llamado a un lado la de la gente, la de la gente, la de la gente. No, la policía nacional tiene un plan específico, que es una de las variantes, el plan sistema seguro. Ahorita está trabajando, hay un cierre específico, y estamos trabajando desde temprano ahora para garantizar que la ciudadanía pueda disfrutar de la actividad de Mariana con seguridad y se pueda extensar. En este cierre donde estamos ahorita, nos decretamos peatonal desde las 5 y media de la tarde. Ahora, hay patrulla motorizada, mecanizada y a pie. Nos hemos pegado con todos los daños en el ácido de la santa iglesia que ha ganado en la Alba. ¡Está hablando! Saludamos a todos los nicaragüenses que se unen a través de los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos, y también por el internet en el mundo entero que nos ha hecho la bondad y en esta iniciativa de transmitir el vivo en directo desde Matagante para la perda de la extensión y este grito para toda Nicaragua. Aquí nosotros vamos a iniciar, como todos los ciudadanos, en los más últimos rincones del país, la quitería. Yo invito al pueblo de Nicaragua, que se nos pierde, que siga saliendo como lo hacemos todos los daños. Ahora con más mejor, porque cada año va a estar más aún, a las calles, a rezarme a la iglesia, a proclamar el amor que le deseamos oír a nuestra madre. Todos los daños le tienen un amor especial a su mamá. Y nosotros, como buenos escóricos, le tenemos un camino en el ejercicio a nuestra madre. Por eso decimos, ¡Quién causa tanta alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡María de Nicaragua! ¡Lanре, alegría, alegría! ¡Que viva los ingresos! ¡Viva la Alegría! que en esta mancha se lo sea, pues todo Dios se regrena en la canción de la fiesta. Así se crea la princesa, virgen Santa María, tu ofrezco en este día, alma abrida de corazón, mírame con compasión, no me dejes para tu día. Dios Santa María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el sudo de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en causa de tanta alegría, María de Nicaragua, María de Nicaragua, que viva la Virgen, ¡Aplausos a la purísima! El Señor se regrese con ustedes, y la bendición de un todopoderoso Padre, Hijo, que Espíritu Santo le sienta sobre ustedes, y con ustedes permanezca siempre. ¡Que viva la Virgen,cia Vida Nicaragua Católica! ¡Viva el Papa, que es ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa en los Orispos! ¡Viva la Iglesia, Lord María! ¡Viva la Virgen,cia Levina! ¡Por lacking bien,cia Tobiniana! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen!